Sí, por atender no. Bueno Luis, la suba del dólar, el riesgo país por las nubes, la idea de que la vicepresidente no solo está hablando, sino que ya está tomando decisiones con respecto a la política económica. ¿Cómo lo observan ustedes? Con muchísima angustia. Porque bueno, a toda esta cuestión nacional se suman las cuestiones locales, han aparecido un montón de situaciones que involucran a la municipalidad gastando cientos de millones de pesos en gastos realmente, que el intendente se patine en medio de la crisis 60 millones de pesos para regalarse su despacho o que se gasten 51 millones de pesos en confección de 15.000 remeras para una bicicleteada. Bueno, a todo eso suman la incertidumbre, hoy el día con el riesgo país más alto es la historia de la vuelta a la democracia. O sea, y las comparaciones, si bien siempre son odiosas, no hay forma de no hacerla, ¿no? Uno registra situaciones parecidas en anteriores gobiernos, que si yo tengo registro de lo que pasó en la época de Macri, se vivía con un nivel de tensión. Bueno, acá pareciera que el peronismo nos adormece a todos, ¿no? El riesgo país más alto de la historia de la vuelta a la democracia, el dólar por las nubes, lo que hace presuponer, el dólar nunca retrocede, lo que hace presuponer que seguramente en algún momento va a haber un... esa brecha cambiaria se va a ajustar, con lo cual claramente vamos a tener una depreciación horrible del tipo de cambio, y eso impacta decididamente en la canasta básica de alimento, en el salario de los trabajadores, ¿cómo se ha perdido? Bueno, se vive con muchísima angustia. La verdad que digo, no me canso de repetirlo, ¿no? Esto con otro gobierno, este país estaría hoy prendido fuego, estarían los mismos incendiarios de siempre hoy prendiéndole fuego. Sin embargo, pareciera que no pasa nada, el presidente sacándose fotos, ve ahí como buscaba un lugar entre Biden y Boris Johnson en una cumbre, que no sé por qué nos siguen invitando, le debemos dar lástima allá, porque los tipos ya tienen hecha la lista de invitados, entonces hay más tiempo sacarnos que invitados, no sé qué hacemos nosotros ahí, porque la verdad que con un país, con la inflación que tenemos, con el riesgo país que tenemos, con el nivel de endeudamiento que tenemos, generó todo por mala praxis política, no sé qué hacen, los países desarrolló el mundo invitándonos a conversar. Ahora, Luis, vos sos un hombre que ha sido observador y duro crítico de las acciones de la vicepresidenta. Ahora, en esta situación, estamos viendo lo que sería un avance en la toma de decisiones, ocupando la centralidad de la gestión del gobierno, dejando un poco de lado a Alberto Fernández. ¿Vos creés que es así? No, no, yo creo que la mina está construyendo su relato para el año que viene, no, no, ella no, ella creo que va a decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo intenté, busqué, traje al gabinete a todos los tipos que me ofendieron, me agraviaron, me lastimaron, intenté reconstruirlo, no pudieron, no lo hicieron, no me hicieron caso, bueno, yo, vamos por otra cosa. No, ella, el proyecto de la Cámpora es un proyecto a largo plazo, los tipos tan escondidos se van a conurbanizar, van a aparecer en muchas provincias, en Córdoba tiene una alianza con el actual intendente. No, lo vengo repitiendo hasta el hartazo, no lo veo a ellos disputando, ¿para qué van a querer disputar si en definitiva Cristina hace lo que quiere y Alberto termina haciendo lo que Cristina le pide? O sea, es un gobierno de inepto, o sea, pero a ellos les va muy bien para sostener ese 30% duro de votantes. Yo tengo amigos míos, hoy tuve terribles discusiones, los tipos dicen, bueno, tiene razón Cristina, viste, como el tema, los tipos siguen fugando divisas, siguen haciendo desastres, siguen manejando la economía, Cristina tiene razón. En serio, loco, pero, vos viste, las decisiones que se tomaron, cómo repercutieron. A ese grupo no le entra una sola bala, al fanático no lo puede convencer de ninguna manera, o sea, y Cristina está robusteciendo ese discurso para ese sector. Eso hace con muchísima inteligencia, ella no se corre un centímetro del relato, y ese relato a ella le va a dar, en su momento le va a dar grandes dividendos. Ahora, Luis, crisis económica, crisis política, ¿cuánto puede aguantar esto sin legitimidad política, digo? ¿Cuánto puede durar? Es que esa ilegitimidad política hoy no se expresa en el lugar donde debería expresarse. Vos no ves que el Senado, Alberto Fernández, hoy empieza a tener un conflicto importante. No sé, con un dólar a 239 pesos, nadie está hablando de estas cosas, en el Senado no se habla de estas cosas. Yo me siento, digo, muchas veces digo, no, me quiero quedar en Córdoba, porque yo voy allá y empiezo a hablar pelotudece, empiezo a hablar de tomar el examen a jueces sustitutos, empiezo a discutir la agenda del lawfare, seguramente vienen con la renta futura. Entramos en un nivel de esquizofrenia absoluta. Eso no, vos me decís, se evidencia un divorcio entre la realidad de lo que está viviendo el ciudadano común y por dónde tendrían que pasar la toma de decisiones. Es evidente, en el Senado no estamos discutiendo hoy la situación socioeconómica, estamos discutiendo la agenda de Cristina, pasa lo mismo en diputados. O sea, ahora vos decís, esto generaría una situación preocupante si vos ves, bueno, se le empiezan a partir los bloques, los tipos no lo acompañan, la discusión ahora es como pasaba en otros momentos, como pasó en el gobierno de Menem, de Dualde, el mismo gobierno en su momento cuando tuvieron conflicto con la 125, el Parlamento hoy no es un espejo de lo que está pasando en la calle, porque los tipos han logrado que ahí no se salga de la agenda. Por eso digo, seamos cuidadosos porque estos tipos lo están entreteniendo. Ahora, Luis, siempre se ha dicho que el cristianismo, la cámpora, más allá del rol que tengan en el gobierno, siempre han manejado las cajas, diciendo esto que son donde hay dinero, donde están las facilidades para manejar el presupuesto nacional. Ahora parece que van por el dinero de los pobres, se quieren hacer cargo de las cajas de los planes sociales. Pero claro, ¿sabes lo que significa manejar ese padrón de los más pobres de la República Argentina? El padrón de planeros, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes cómo ganar elecciones? Estos tipos que no tienen escrúpulos, porque, por ejemplo, ¿para qué querría ese padrón, por ejemplo, junto por el cambio? Y si no sabes hacer política, hay que ser muy déspota para meterte en un barrio, apretar a los tipos para que se queden a contar a la calle, quedarte con una parte del plan. Por eso lo saben hacer, los tipos no tienen ningún empacho. Entonces, la disputa no es para ver si nosotros reconvertimos eso en planes de trabajo. ¿Quién maneja esa caja? Es una de las cajas que hoy no maneja la Cámpora. Por eso todo el quilombo de Cristina, porque todo lo demás, el 74% del presupuesto, toda la caja de la República Argentina, hay un chico grande en la Cámpora. Menos en el manejo de los planes, que hoy, te diría yo, el único sostén que tiene desde el punto de vista territorial Alberto Fernández y no lo va a entregar y ahí vas a ir poniendo plata. Claro que sí, yo te lo digo, te imaginas. Si lo digo y con el otro término, cuando algunos dicen cómo vamos a resolver las candidaturas, hagamos una interna, pero mira que no hay paso en Córdoba. Claro. Bueno, pero un domingo, ¿en serio que usted quiere ir a una elección donde el peronismo movilizando los sectores sociales que los maneja con un altísimo cliente, ¿puede determinar con quién quiere confrontar el año que viene? ¿En serio? ¿Ustedes no toman noción? Ah, tenés razón. Sí, muchachos, estos tipos usan todos los recursos, todos los elementos y todas las herramientas. La pelea por el manejo de los planes no es para convertirse en trabajo, es para ver quién maneja semejante millón de recursos. quién se queda con la caja. Luis, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias.